Era una familia de la clase alta Pero al menos le gusta la terapia La mamá siempre lo regañaba Porque la terapia dice que no le gustaba Un día el muchacho un disco llegó Y se fue pa' la calle a jugar fútbol La madre tomando lo colocó Llamó a la familia para una reunión De pronto el muchacho se devolvió Y a todos bailando en su casa encontró Y les digo, y eso que no le gustaba Ay, mama, ay, papa, ay, mama, ay, Pepe Luca Ay, mama, ay, papa, ay, mama, ay, Pepe Luca Ay, ay, mama, ay, papa, ay, Pepe Luca Y ambience, ambience Venga el sabor, venga el sabor Danza en mi chucu Llamó a la familia para una reunión De repente el muchacho se devolvió Y a todos bailando en su casa encontró Y a todos bailando en su casa encontró Y eso que no le gustaba Ay, 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 mama, ay, papa, ay, mama, ay, Pepe Luca Ay, ay, mama, ay, papa, ay, mama, ay, Pepe Luca Ay, 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 mama, ay, Pepe Luca Y parate, y parate, y parate, y parate Agánchate, 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 agánchate Y eso que no te gustaba Y eso que no te gustaba Te bebiste unos tragos y ahora estás espelucada Y eso que no te gustaba Y eso que no te gustaba Te bebiste unos tragos y ahora estás espelucada Ay, mama, ay, papa, ay, mama, ay, Pepe Luca Y eso que no te gustaba Y eso que no te gustaba Te bebiste unos tragos y ahora estás espelucada Y eso que no te gustaba, y eso que no te gustaba Te pediste unos tragos y ahora estás desvelutada De Colombia para el mundo, Luis García Ya pasó, yeah Y eso que no te gustaba, y eso que no te gustaba Te pediste unos tragos y ahora estás desvelutada Y eso que no te gustaba, y eso que no te gustaba Te pediste unos tragos y ahora estás desvelutada